La Fábrica Inbabura presenta la Agenda Cultural. Les presentamos la Agenda Cultural de Marzo de Fábrica Inbabura. Miércoles 8 de marzo, Conversatorio Guarmicuna, Mujeres en la Política y la Cultura, de 4 a 6 de la tarde en el Salón Otavalo. Inauguración de la exposición Bajo la Lluvia, pintura y escultura de los artistas Gavino Dávila y Germán Potosí. A las 6 de la tarde en el Salón Caranqui. Jueves 9 de marzo, Taller de Socialización del RUAG, Registro Único de Actores para Gestores y Actores Culturales, de 3 a 5 de la tarde en Sala 1924. Martes 14 a Viernes 17 de marzo, Foro Taller Patrimonio e Identidad, de 9 a 11 de la mañana y 1 a 3 de la tarde en el Salón Otavalo. Viernes 17 de marzo, Presentación de la Obra de Teatro, No hay Ladrón que por Bien no Venga, Colectivo de Niños de Cristal, a las 5 de la tarde en el Auditorio Lía. Lunes 20 de marzo, Estreno del Programa Radial, Pisando el Terreno de la Interculturalidad, que se transmitirá todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por Radio La Fábrica FM 92.3. Martes 22 de marzo, Celebración del Pauca Raimi con Escuelas Interculturales Bilingües, Equinoccio de Primavera, de 9 a 1 de la tarde en el Parque Acuático de Araque. Viernes 24 y jueves 30 de marzo, Reactivando la Memoria Social, Cineforo con el documental El Feriado Bancario, de 3 a 5 de la tarde en el Infocentro. Viernes 31 de marzo, Concierto Quintesencia Estudiantina, 2 presentaciones, 10 de la mañana y 7 de la noche, Teatro Lía.